¿Cuál fue la experiencia de correr con un auto con techo? Mejoramos tanda a tanda, que eso fue lo positivo, no es que empeoramos nunca, siempre mejoramos tanda a tanda y yo el manejo, mejoramos el chasis y todo, así que terminamos octavo la final de 11 autos, pero bueno, veníamos séptimo ahí y en la alargada un problema de otro piloto que hizo un trompo por esquivarlo, perdimos varias posiciones y nos retrasamos en los tiempos también, que eso nos costó alcanzar el ritmo de los demás y no pudimos llegarles. Pero bueno, contento de haber terminado todas las vueltas y haber terminado el fin de semana con el auto sano y ya pensar en trabajar en la próxima, en lo que es el tema del motor y mío y no pensar en arreglar el auto, que eso es importantísimo. Joaquín, comentanos un poco cómo fue la relación tuya con el auto, hay que trabajar en el auto, tenés que trabajar vos también. Sí, la verdad que me estaba costando agarrar la confianza en el auto, es muy difícil llevarlo al 128, pero bueno, me fui adaptando tanda a tanda y eso me llevó a que en la final lo pueda tener la confianza y poder aprovecharlo al máximo. Pero sí, me falta muchísimo mejor a mí en el manejo porque vengo del karting y es todo mucho complicado aprender otra vez, pero bueno, es cuestión de tiempo y dar muchas vueltas arriba del auto que eso en cinco carreras ya estaremos seguramente un paso más adelante que estas fechas. ¿En el auto en qué hay que trabajar? ¿Motor, chasis? Sí, ahora estamos trabajando en el motor porque estábamos medio lentos en la parte de lo que es lo derecho, ahí se nos iban mucho, así que ya arrancamos ayer, ya arrancaron los preparadores a desarmar el motor y a hacer todo lo que es el tema del motor y a cambiar algunas partes del motor que son fundamentales para que anden. Y bueno, en el chasis por ahora no tocamos nada para este circuito, vamos a ver para San Jorge que es totalmente diferente, pero bueno, esperemos que nos vaya bien y consigamos un resultado mejor. La fe la tenemos porque hacemos un gran cambio en el motor que vamos a recuperar lo que teníamos perdido y bueno, y después me toca mejorar a mí el manejo que ya lo pude mejorar en la final, así que la vamos a mejorar para esta fecha. La próxima en San Jorge, bueno, también teniendo en cuenta que no conocés ninguno de los circuitos, siempre va a ser algo nuevo para vos, bueno, estás trabajando en lo que es el manejo, en el simulador. Sí, sí, no conozco ningún circuito, estoy la verdad totalmente frío en lo que es los temas, pero bueno, me salva que tengo la suerte de tener el simulador, así que nos ponemos a girar una hora por día, siempre me pongo a girar en el simulador en San Jorge con el mismo auto, con un 128, usando todo lo mismo que uso en el autocarrera, tratando de compararlo más o menos y bueno, por suerte me estoy adaptando bien. ¡Gracias!